Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Triste está, la casa no estará Triste por tu partida Todavía queda un poco de tu calor en el nido Yo también estoy llorando Triste por tu partida Pero sé que algún instante volverás de nuevo al nido Pero sé que algún instante volverás de nuevo al nido Baúl de los recuerdos